Siempre quisiera Sera de maldad Aquí y en todo el mundo Tú la escucharás Cuéntate a su paso Misera y destrucción Terminan con la vida Dejan de toda la acción Ya Ya Siempre quisiera Que no hay maldad Aquí y en todo el mundo Tú la escucharás Cuéntate a su paso Misera y destrucción Terminan con la vida Dejan de toda la acción Guerra de asquerosas Que no tienen final Escuentros radioactivos Te escuchan detonar Mueren inotentes En cualquier lugar Lágrimas de sangre Todos chorarán Ya todo está perdido Nada nos salvará Donde quieran que vayan Contigo acabarán Guerras Destrucción Y muerte Que no queremos Cerrar Y ver gente Pelear Enquilen más salidas El mundo quiere paz Y llevas gobernantes No quieren entender Que con tus putas armas También van a caer Por su fincha misión Y su tenés poder Por su fincha misión Y su tenés poder Su tenés poder Su tenés poder Su tenés poder Guerras Destrucción Y muerte De la niña ¡Suscríbete al canal! ¡No te engañes! ¡No quieren terminar! ¡Terroristas! Les dicen asesinos por matar a un militar Por poner una bomba en un centro comercial Donde van puras ratas según del alta sociedad ¡Terroristas! 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 Perdida, 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 perdida Perdida, 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 perdida Un cambio en mi vida, desafiando problemas, cambiando el destino, creyendo el sistema Mancun vibrate, ahora no Podemos que ir a ti Un cambio Es una La paz ¿O no me ves a la paz? ¡Dame de nuevo volver! ¡Bueno, todo está planito! ¡Yo vivo la realidad! ¡Es un mejor camino! ¡Es tuve la povertia! ¡Es tuve el egoísmo! ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¡Un cambio! ¡Un cambio! ¡Neguro! ¡Es tanto! ¡Es tanto! ¡Estúpido! ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¿Una actitud? ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¡Una actitud! ¡ sono! ¡Es tuve el egoísmo! ¡Es tuve el egoísmo! ¡Erptidum! ¡Es tuve el objetivo! ¡Eras potentially! ¿Es tuve el egoísmo? No me dejo gobernar, por lo todo está perdido Yo vivo la realidad, este es el mejor camino Deturé la soberbia, deturé el egoísmo Una actitud, corazón Una acción, directo Cambio, inhibido Es una, enceso No me dejo gobernar, por lo todo está perdido No hay contra ella, nosotros Descurriamos al sistema, pero nos trata Como quieras, como se acerca la destrucción Busquemos mejor, una solución ¡Vale, es el mío! El camino de la calle nunca acabará Cuando se nos hagan, va a descargar Todas sufrimientos, es un bloquear Y ahora viento, sin totalidad Y ahora viento, sin totalidad Nosotros nos contamos, necesitan el mundo Puedes medirnos, queremos acertar Lucha, lucha, la libertad Con tu lucha, la patina ¡Vamos a ser el mío! ¡Vamos a ser el mío! ¡Vamos a ser el mío! ¡La humanidad! ¡Todo! ¡Eres el mío! ¡La verdad, la verdad, la verdad! ¡Eres el mío! ¡Todo! ¡Eres el mío! ¡No! 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 ¡No Nosotros estamos, siendo rechazados Por los enemas, dentro de la tierra Nosotros lo tenemos en la tierra Traen los sobrinos y con ellos Nosotros estudiamos en sus temas Encontramos como quieras Todos acercamos a mi misión Buscamos mejor una solución Este es el misterio de los enemas El servizio será en la tierra Caos hiçbirандos y con los enemas Por los enemas, dentro de la tierra Si tuvo más el imperioOnly esa liberación 輸 bury mucho en sus temas Colocamos en sus temas Con él más herido En los dos contados Lucha, lucha, abrir mi trabajo Toda su lucha norma es herida No, no, no No, no No, no No, no ¡No, no! ¡Ale, estar niño! ¡No, no, 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 no! ¡Ale, estar niño! ¡No, no! ¡Ale, estar niño! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Tienes, todas las razas, para alimentar a 10.000 niños, que muestran casi, sus pastillas Su cara, ya no puede reflejar, una sonrisa, da sus ojos solo, dale lágrimas, será de dolor, o de rabia, al ver todo, la piel os mató Tienes, todas las razas, para alimentar a 10.000 niños, que muestran casi, sus pastillas Tienes, todas las razas, contaminadas, y ahora más duro No ¡Joder, rabia! ¡A ver cómo! ¡Ya me los mató! ¡No! ¡No más niños muriendo de hambre! ¡No! 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 Yo vivo de todos los problemas De mucho, de gente vivimos Y hoy, yo soño Hoy, yo soño Yo vivo de todos los problemas De mucho, de gente vivimos Y hoy, yo soño Para mirar desde el cielo Todos descubren la tierra Todos pidiendo una ayuda Y en ellos está tu salvación Ustedes me han olvidado Que lo vivo y lo cuento Comparten el puto poderlo Y esa es la realidad Pesados vivo desde el cielo Como me mueren poco a poco Todos puedo aparte de esta vida ¡Gracias! 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 Yo lo libraría de todo mal, pero yo dejo la consciencia de esta pobre inhumanidad. Al fin, te vuelvas a perdonar, ya no derrame las lágrimas. Dese cuenta que muerto estoy, y el único Dios que puede salvarlo, es triste y ese solo eres tú. Dese cuenta que muerto estoy, y el único Dios que puede salvarlo, es triste y ese solo eres tú. Dese cuenta que muerto estoy, y el único Dios que puede salvarlo, es triste y ese solo eres tú. Y el único Dios que puede salvarlo, es triste y ese solo eres tú. Y el único Dios que puede salvarlo, es triste y ese solo eres tú. Y el único Dios que puede salvarlo, es triste y ese solo eres tú. Y el único Dios que puede salvarlo, es triste y ese solo eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Desafiando el destino! ¡Gracias! 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 ¡Ellos siguen siendo pelones, 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 pelones! ¡Ellos siguen siendo pelones, 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 pelones! ¡Ellos siguen siendo pelones, 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 pelones! Esta canción se llama Nuestra Cultura Esta es nuestra cultura, y la tenemos aquí, y nadie lo asegurará, por ser que serás así. Nara, Nara, las quieren exterminar, nunca lo harán, las quieren exterminar, nunca lo harán, nunca lo harán, nunca lo harán. ¿A qué cultura llaman esto? Nara, Nara, para poder vivir aquí, Nara, Nara, nos creemos en la mierda, Nara, Nara, de la puta sociedad. Para que lo sepas, que siempre siento así, en la sociedad, la sociedad, la sociedad, la sociedad. ¡A que no sepas, que siempre siento así, en la sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! Ya no hay seguridad, Nara, Nara, hasta cuando entenderé, Nara, 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 que el lugar donde naciste, Nara, 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 ya no lo verás aquí, Nara, 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 armas y más armas para luchar, para luchar, para luchar. ¡La sociedad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.